Gracias Gobernador, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar este día aquí con nosotros para compartirles este tema que, bueno, junto con nuestro agradecimiento al Ingeniero Cargo de San Señor Gobernador por la oportunidad que nos da de poder no sólo estrechar los brazos con las instituciones de educación superior en Japón, sino también tener la gran posibilidad de construir de la mano con ellos el trabajo que se hace desde nuestras instituciones. Tal y como lo mencionaba mucho el Gobernador, bueno, esta será una agenda en la cual se están sumando cinco universidades que es el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, la Universidad Politécnica de Aguascalientes y la Universidad Tecnológica de Tereo Antonio, aquí también, de Aguascalientes. Y bueno, con el acompañamiento de la delegación de la Secretaría de Educación Pública, situación que agradecemos muchísimo a la delegación, a este acompañamiento y el apoyo que nos da para que podamos llevar a cabo esta promoción en Japón. Compartirles que, bueno, estaremos visitando tres universidades, dos institutos tecnológicos y dos centros de investigación, los más importantes en desarrollo de tecnología a nivel mundial. Y bueno, compartirles que estaremos celebrando un co-period, particularmente, que será entre las instituciones de educación superior de Aguascalientes, con el Instituto Tecnológico de Shiva y, adicionalmente, tres cartas de intención con tres de las más importantes instituciones de educación superior que existen en Japón y que están ranqueadas, como lo mencionaba el gobernador, dentro de las cien, una de ellas, dentro de las diez mejores universidades del mundo. Entre ellas, bueno, compartirles que estaremos en el Instituto Tecnológico de Canagawa, adicionalmente con la Universidad de Canagawa. Canagawa es esta prefectura, como lo mencionaba el gobernador, donde se encuentra ubicada la planta Nisana. Y bueno, con quienes, particularmente, se estarán viendo los trabajos de vinculación que se llevan a cabo entre las instituciones aquí en Aguascalientes y las plantas Nisana. Posteriormente, estaremos en la Universidad de Kiyoto, que mencionaba que es una de las universidades que están ranqueadas dentro de las diez mejores universidades del mundo, con quien estaremos celebrando también una carta de intención. Y estaremos también en el Instituto Tecnológico de Shiva, que es precisamente el Instituto Tecnológico de Shiva, es el civil del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, prácticamente en la misma vocación académica. Y bueno, entre las grandes votadas que estaríamos teniendo en la firma de este convenio sería la movilidad estudiantil, la movilidad docente, la transferencia de tecnología, un colegiado de investigación y desarrollo para proyectos de tecnología de punta. Y bueno, uno de los puntos más importantes a los que va dirigido precisamente estos esfuerzos es hacer conseguir una doble titulación, que nos daría la gran oportunidad a nuestros estudiantes de que tuviesen la posibilidad de tener un empleo de muy alto nivel en las instituciones. Estaríamos adicionalmente visitando el campo de innovación del Instituto Tecnológico de Shiva, y bueno, también compartir este hecho tendremos una reunión en el tema de la educación básica con las autoridades del Ministerio de Educación de Japón, y adicionalmente tendremos algunas visitas a centros escolares, particularmente a un centro escolar de Conjano, que está en el Instituto del Instituto de Tokio, y bueno, donde estaremos compartiendo las prácticas educativas, el modelo educativo de los calientes en el nivel básico, con la intención también de que podamos construir con ellos este mismo ejercicio con respecto a la movilidad docente, prácticamente en el caso nuestro. Y bueno, uno de los temas importantes, y de ahí también la relevancia adicionalmente de la participación de todas las instituciones, pues tiene que ver en el caso de la Universidad de Antonio, con la intención de poder construir un TSU en la enseñanza de la lengua japonesa, importantísimo para los calientes, considerando la necesidad tan curiosa que hay de gente que pueda dominar esta lengua. Y bueno, cada una de las instituciones tendrá algún tema en particular por atender, alguna temática, como es el caso de la Universidad Politécnica, que estarán esos temas de robótica, en el caso del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, ustedes saben que hay una institución que provee el mayor número de ingenieros industriales a las plantas de Aguascalientes, y cada una de las instituciones en particular tendrá una visión objetivo, en el caso de la Tecnológica de Aguascalientes, el modelo de diseño y productivos automotrices, que también, pues como ustedes saben, se ha distribuido. Y bueno, pues, compartirles que esta es una gran noticia para la educación de Aguascalientes, agradecerle al señor gobernador, como siempre, pues, este compromiso que tiene al centrar a la educación como mayor rector de su política de gobierno, y bueno, pues, con el compromiso de traer muy buenas cuentas después de esta gira. Señor gobernador, gracias.